Bueno amigos de Zona Backline, con un nuevo reto, Rix, ¿con quién estamos hoy? Estamos con Rafa de Rift 111, Rafa, gracias, primero que me agradezco por estar aquí, es un honor para nosotros de ver a tener a un señorón ya de rock and roll y tantos años, mira como está temblando su voz, y eso que todavía no empezamos a jugar, cabe destacar, vamos a jugar Need for Speed, este no sé cuál será, pero un carbón o algo así, se ve que jugamos tanto de coches que no sabemos ni en qué juego vamos a jugar, no, de hecho no, lo acabamos de rentar ayer, No somos buenos en carreras, ni Rafa ni nosotros, por eso lo escogí, porque los investigué y dije bueno ¿en qué son malos? Se ven medio güeyes manejando, sí lo pensé, de hecho ya chocamos una vez, sí, fue lo peor de todo, qué bueno que hicimos prueba, una con, me voy a aventar una con Rafa, no me ha ido, esa, esa está más relajado, esta no, 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 te pones todo intenso, no, No, tiene muchas perúas, esa está muy chida, güey. Vamos a darle pantalla dividida y con tráfico, Rafa. Como en la vida real, como en la vida real, ¿no? Como sea, yo soy experto en coches. Vamos a ver, quiero un Lamborghini, un Lambo. Y con un Monster. ¿Está, Rafa? No, bueno, ahora sí, fíjense, fíjense lo que es, este, lo que es poder. Un bocho, ah, buen hijo. Digo que te agarres el... ¿Dónde están los Golfs? Bueno, sí, el Mustang no estaba tan... A ver, el Lamborghini, ¿qué tal? Sale. Vámonos. No, no estás desde nada, güey. Vámonos. De hecho, yo le echo porras a Rafa, güey, porque... Tú eres el niño Play, güey, siempre estás jugando, güey. Siempre te ganas. Se nota hasta en los dedos, se nota ahí. Bueno, Rafa es la pantalla de abajo, el Lamborghini, y yo soy el... Ese es un camaro, ¿verdad? Sí. Y de arriba, entonces... ¡Ay, güey! No, bacho la madre, Rafa, güey. No, bacho el desmadre, güey. Nada más me encontré ahí unos... Unos obstáculos. Verga. Aguas, porque adelante hay alcolímetros y entonces... No, entonces cuidado. No vale el pedo. Con la B usas en nitro, Rafa, hay porque quieres todavía más velocidad. Yo estoy dándole consejos. Sí, güey. Gracias, qué amable. Sí, güey. Yo voy perdiendo, pero... Caray, ¿te lo robaste, no? Este... No. No, Rafa va en primero, güey. Súper chido. Está pateando en tu traserito, güey. Ah, ¿verdad? Pensaron que no. Es que en la prueba no jugó así. Sí, ¿no? Ustedes pensaban que yo no había jugado así. Te estaba probando a ti, güey, Rafa. Dije, no. Bueno, ahora va la hora de la extracción. Rafa, ¿ya cuántos años? ¿Cuántos años en el rock and roll? En el rock and roll y todo esto. Nos estaba contando que iban para 11 años. Ya este año se funciona. Bueno, con Riff llevo 11 años. Y en el mundo del rock and roll. Pero en el mundo del rock and roll ya llevo 21. O sea, Riff... Sí. Es mi edad, güey. Exacto. Es mi edad. Y tiene 45, güey. O sea, que ni siquiera calculen mi edad, por favor. No, Rafa, pero pensamos que... Moco. Que no iba a aceptar o algo así. Dijimos, si no acepta, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos dice, no, la neta, no. Ustedes están muy chavos o algo así. Pero qué chido que anda aquí, ¿me ves? Exacto. Está súper chido que haya aceptado aquí. Manejando un Lamborghini y que me esté rebasando. ¿Quién te va a dar un Lamborghini para que lo manejen? Sí, caray. Hay que venir más seguido a ver, a ver si... Creo que ya voy en primer lugar. A ver si dan souvenirs después de... Ahí por ese atajo, Rafa. Mira, por ejemplo, esto. O sea, ustedes pensaban que este juego no tenía... ¿Atajos? ¿Atajos? Oye, pero no sé cómo dar la vuelta. Rayos. Ahí está. No pude entrar al atajo, no porque no quisiera, sino... Ahí llegó la primera vuelta, Rex. Es estrategia. Sí, güey, todo tiene que ver. Todo tiene un sí aquí. Es estrategia. Dicho, Rafa está dejando un chingo de obstáculos, güey, para hacer una vuelta. No es que esté chocando. Con valió cargo. Sí, exacto. Están ganando bananas en el piso. No es que esté chocando. Ve nada más cómo estoy destrozando un Lamborghini, güey. Así nos las gastamos en RIF. El presupuesto de RIF es una buena, no es problema. Que déjame decirte que sí, mucha gente piensa que... ¿Quién sabe quién nos patrocinará, pero...? Igual acá, ¿verdad? Sí, güey, no se patrocinará. Es que... No, pues es que seguro tienen mucho dinero. Siempre traen chelas en las manos. Oye, pues es que si puedo... Si tengo aquí el modo de echar a perder un Lamborghini... Pues hacerlo. Oye, como que sí me gustó el Lamborghini, ¿eh? ¿Quién va ganando, güey? Yo ya no sé qué fue. Mira, tú vas a hacer ya la vuelta dos. Sí, también Rafa. Sí, vas en primero, Fer. Voy ganando. Creo que va a ser la primera victoria ahorita. No nos preocupemos. Oye, pero hasta saca fuego, güey. Sí, güey. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer, güey. Ahí voy, ahí voy. La gente... Sí, güey. Mira, lo único que está quedando muy claro es que lo mío, lo mío es el rock and roll. Sí, ¿eh? Pero bueno, quién sabe, a lo mejor puedes destruir una nueva habilidad, Rafa. Si tú estás viendo esto y algún día le quieres prestar tu carro a Rafa, no lo hagas. ¿No? Es cierto. Piénsalo dos veces. Y más si tienes un Lamborghini, cuidado, ¿eh? Ese nos lo presta a nosotros, Rafa. Ya estuvo la primera victoria. Rafa ya va a llegar a la meta. No, bueno, con que no vaya a ser de castigos esto, porque si no... ¿Y no le dijiste? Sí, la acera, ¿no? Bueno, no quedó tan mal. No quedó tan mal como que unos 10 segundos después de que yo llegué a la meta. Y como que haces el control, mira mi mano. Para hacer su primera vez estuvo muy bien, ¿no? Muy chido. Muy chido. Ahora sí escojan la... Yo tengo que... No, espérate. Esa está bien. Esa está tan peor. ¿No es la que jugamos ahorita? No. A ver, échale. Ahí está chido, ¿no? No, estoy chido, güey. Yo quiero ese, ¿no? Es que sea ese, pero... Es un Mazda, ¿no? Creo. A ver, yo igual el Lamborghini. A ver, ahorita que hay tiempo, Rafa, ahora sí. Este... Cuéntale de Riff a la banda. Seguro que todos conocen Riff. Pero, este... Pues, cuéntale. Pues, Riff. Alguno que vivió en una caverna durante tantos años y no se enteró que es Riff. Pues, Riff sí, entonces, es una... Una empresa, un portal. Que lleva 10 años ya en línea. Y estamos dedicados al rock en español completo. Y ahora sí que, como dice la misión de la empresa, todo para el rock and roll. Claro. Todo lo que se ofrezca. Sí, lo distrayendo, güey. Cabe destacar que Riff ha tenido ya muchas bandas que también ustedes que nos siguen han visto acá como, por ejemplo, Maniquí. Maniquí se me hace una gran banda. Gran banda. La neta, sí. Aquí dile al buen Riff que es grande. Sí, sí, sí. No, de veras que sí, ¿eh? Se me hacen una propuesta. Que el siguiente de la banda es a Maniquí. ¿De hecho? Sí, Carlos Valorio. Fíjate, por ejemplo, con Maniquí tenemos una buena historia. Aceptaron una invitación. Bueno, es que realmente los que estaban invitados eran los chicos de Border. Ajá. Con este Alex. Con Alex. Pero precisamente Alex, gracias a que toca con Textex, se fue de gira a Nueva York. Y entonces, este, pues, Border no se pudo presentar. Y Adriana, que era la manager, no sé si siga siendo manager o no, pero Adriana, Adriana nos los llevó a Maniquí a echar ahí el paro en lugar de Border. Y no, qué sorpresa, ¿eh? Fue el aniversario. En el 9 aniversario de Riff. Exactamente, allí en Cuacalco. Ahí los escuchaste por primera vez. Sí, no, o sea, pero fue muy chistoso porque además, ahí en el portal, pues, obviamente, las bandas se pueden dar de alta y pueden dar de alta su música y todo. O sea, Maniquí ya lo teníamos desde hace como tres años. Y este, pero es que nunca, digo, en vivo una banda es como se tiene que ver. Exacto. O sea, nunca, nunca, nunca vas a poder equiparar lo que hacen en un disco con lo que hacen en vivo. Claro. Y no, me impresionaron, me impresionaron muchísimo. O sea, tenía muchos años que no tenía... Exacto, toda la energía que traen, esos güeyes en vivo, están muy chingones. Bueno, el Bataco también tiene ahí un... Tenía muchos años que no veía una muy buena banda en vivo, así Nobel. Y de tres personas, ¿no? Que también... Ajá, y aparte de tres personas, exactamente. Tuviste al Santo Desmine. Al Santo Desmine, otros... otros señores locos. Sí, todo un desmadre. Todo un desmadre, como su nombre. Ajá, y este, y pues hay varias bandillas, claro, Juan Hernández, este... El señor Juan Hernández, exactamente. Ayer, ayer, ustedes van a ver esto tal vez en dos semanas después, pero ayer... Tal vez cuando regresen de vacaciones, ojalá. Tal vez hasta el 2015. Mira, a mí me daría gusto que lo vieran ahorita en estas fechas, porque lo van a ver seguramente borrachos. Exacto. Entonces, se les olvidará mi forma de manejar, ¿verdad? Para decir, ah, maneja como yo ahora. Ajá, exactamente. Quedarán así como con la mente así de, no, pues no jugaba tan mal. Oye, ahora sí quedamos súper empatados. Hoy íbamos ahí a la par. Estuvo muy chido. Dame diez minutos más. Hago otras cinco carreras. Que, por cierto, creo que ayer o ayer fue el cumpleaños del maestrón de blues, Juan. Ajá, sí, por cierto, un saludo, una felicitación. Esta felicitación que ahí se le felicitó, Juan. No sé si estoy viendo esto, ¿sí? No, 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 lo tiene que ver. ¿Cómo que? No sabemos si lo está viendo, señor Juan Hernández, por favor. Yo le digo, Juan, velo. Este es otro. Le marco al zorrillo, ya que el zorrillo le diga. Este, Rafa, este modo de juego es un poquito diferente. Aquí tienes que acelerar, sí, lo más cabrón. Vas a pasar por como cámaras de velocidad. Y va a captar tu velocidad. Entonces, la suma al final del que fue más rápido gana. O sea, chequen cómo me cambian la jugada. Sí, ya estaba bien agarrado. Ya que lo estaba agarrando el patín. Cámbial, cámbial, cámbial. Yo estaba volviendo bueno, estaba volviendo bueno. A ver si después con la plática no acabo jugando Mario. Street Fighter. Otra vez hay Mercedes-Benz. ¿Tú quieres? Yo quiero el Mercedes-Benz. ¿Apretá le está, Rafa? Siempre. Haz la flecha. Ah, pues ahí están, ya están seleccionados derechos. Híjole, ve nada más. Así como los que utilizan los Tex-Tex. En donde viaja Lalo, ¿no? En donde viaja. ¿Escogiste el Camaro o no importa? Ah, bueno. Está chido. Me digo, si vamos a destruir un coche, pues ya que esté... Si el Mercedes-Benz dijo, no, no, si está volviendo el carro. Con Mercedes-Benz. Mira, si al final me lo van a dar, pues mejor dénmelo en buen estado. ¿Le dijiste? ¿Qué? Que teníamos un carro, su presa. Yo cuando llegué vi ahí abajo de una lona gris. Parecía algo así como un carro. Oye, güey, este coche no corre nada, güey. No, pues este tampoco. No, bueno. Es que a Rafa le gusta hacer donas, güey. Súper donas, muy chido. No, bueno. Vas a rever, Rafa. No, creo que si el Lamborghini era la opción, ¿eh? Qué bueno que no escogió el Lamborghini. Sí, dando vueltas, güey. Qué bueno que no escogió el Lamborghini. Sí, si no hubiera partido. Ya, 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 ya. Ahí está. Retomo el camino. Sí está muy lento este coche. Es que es de fricción, güey. Tienen que ir a sitar varias veces. Me lo voy a chingar. Está muy chido que aquí esté Rafa de Riff111. Que haya un programa también en YouTube que ahí está. Ya es mi pobre parte de la familia. Es una bala, ¿no? Sí, porque mucha gente a veces pensaba, no, que seguro se han de llevar mal. Claro. Y que competencia. No, pero para que vean que no. O sea, la neta, estamos aquí las dos, las dos, este... Para que vean que todo tiene un precio. Exacto, exacto. Sí ahorramos seis veces para tener a Rafa, ¿no? Pero, bueno, pero... O sea, sí nos cobró un buen bar, güey. Pero aquí en Tai somos bien compas. Para que vean que todo tiene un precio. De hecho, cada vez que decimos Rafa de Riff111, nos tenemos que dar más dinero. Exacto. Así que hay que tratar de omitir el nombre, güey. Exacto, díganme nada más R. Oye, ¿qué pasó aquí? Verga, no, Rafa. Échate de reversa con el gatillo de atrás. ¿Con este? Ajá. Ok. Ah, es que no sabía. O sea, no le habías dicho cómo echar reversa. No, güey, lo olvidé. Creo que era algo muy importante. Sí, güey. Oye, este no tiene nitro, güey. Este no tiene nitro. Para mí sí es algo muy importante la reversa. ¿Ves, güey? No, güey. No, no hay nitro. Rafa, ¿cuál es la página de Riff? Por si la quieren visitar. La página de Riff es riff111.com. Ahí pueden como meter sus rolas. Sí, o sea, las bandas se registran y pues obviamente ahí están las rolas disponibles para escuchar o para descargar. Ajá. Este, pues obviamente... Ah, aparte multa de velocidad, ¿no es favor? Sí, güey. Vas demasiado aliento. Sí, güey. Esa que es al contrario, güey. La banda sube sus rolas, los videos y pues obviamente mantenemos con información toda la página de todo lo que pasa alrededor del rock. Nos podemos saltar a los intérpretes, ¿no? Claro. O sea, ahí es exactamente donde creo que radica el asunto de Riff, que dejamos todo gratis, pero con un sistema pagamos a las bandas y a los intérpretes por el favor de alimentar la página con su música, ¿no? Claro, claro. ¿Ya cuántas bandas hay ahí, Rafa? 1130 y tantas. A la madre, nosotros llevamos 60 y decimos, no. Y ya no sabes qué hacer. Y ya no diríamos esto. Y ya ni me acuerdo de las primeras. No, pero ¿sabes qué es lo bonito del asunto? Cuando las 1100 y cachas se te ponen al tiro. No, entonces yo creo que ya le paramos en las 62. Sí, bueno. Yo estoy muy divertido aquí. Y creo que... Haciendo algo que no hago. Sí, eso es lo bonito de la zona va a ir siempre sacando de su zona de corte. Sí, exactamente. Exactamente, eso es lo que estoy... O sea, de hecho hasta me pueden ver así con cierta emoción. ¿Qué tienes que hacer, Diego? El dueño del cañón es una carra en dos etapas. ¿Qué? ¿Qué? Eso también es algo para mí, güey. O sea, persiga a tu oponente entre más cerca la futura más puntos consigues. Ah, ok. Es nuevo para todos, güey. O que se van a perseguir entre ustedes, ¿no? Cañón. O sea, en pocas palabras compran este juego. La segunda etapa de tu oponente. Se persigan entre ustedes, ¿no? Ok, sí, sí. Como... Si un corredor se cae el precipicio, pierden. Ah, pues claro. Si un corredor se cae el precipicio, pierden. Puta madre. O sea, en el meta computador, por favor. Sí, diga, si ustedes partan. Ah, ok, ok. Está muy fácil. La onda en pocas palabras debería decir... Rompanse la madre, ¿no? Sí, exacto. Percibiendo a Rafa. ¿Quién empieza a perseguir a quién? Yo voy atrás de Rafa, lo tengo que perseguir. Ok, recuerden que Rafa es el de abajo y Rix es el de la pantalla de la mitad de arriba. Ah, está malendo como tan rompido, ¿eh? Hoy está bien pesado este coche, ¿eh? Sí, Rafa, sí te agarra. Nooo. Se estrelló. Reiniciar, dale, reiniciar. A ver, el nitro también, ¿verdad? Sirve aquí. Creo que hay nitro aquí, Rix, al fuego. No, yo no tengo nitro. Mocos, mocos. Quítate, Rafa. Creo que me están persiguiendo, rebasado. Tu repasaste a tu oponente. Vamos. La onda es como rebasarnos, ¿no? Sí. Ah, y después va el otro. Exacto. El que avanzó más tiempo, no. ¿Qué? Jugador o no ha ganado. Por rebasar. Ay, pero está muy lento. Qué cochinada, güey. Yo digo que jueguen ese, pero que los dos cojan un Lamborghini. Que juguemos ese, pero con los ojos cerrados. Ay, imagínate, con unas chelas encima, por esto no, pues no, tacaño. Sale peor. ¿Qué? O mejor, tal vez. Sí, de hecho manejo mejor. Por racho. Para algunos eso sí es una realidad. Sí, ¿eh? Sí, lo peor de todo es que ese mito se ha comprobado y manejan mejor, ¿no? Pero no lo hagan, no lo hagan. Sí, no lo hagan porque afectan a los demás. Te tengo pisando los palones. Oye, si va muy bien. Sí, si ya vi, güey. Yo creo que la siguiente. Nos vamos a aventar, no te tengo. Nada más para ver qué tanto. Nada más para ver cómo juegan. Yo creo que ni yo aprendí. Mi curva de aprendizaje. Oh, es que tiene que estar... Para que no digan que los videojuegos son malos. Aprenden mucho. Ahorita Rafa va a llegar a su casa en cinco minutos. A leer un libro. Mira, hasta te caché la de la taca, güey. Sí, mira, ¿viste? No, bueno. Pero me voy chocando con todo. Van igual, van. Oh, shit. Van igual, van igual. Está súper pesado esta porquería, güey, güey. Cállate, 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 cállate. Ya te regazó, güey. Cállate, cállate. Karma, karma. Es por ganas, güey. No, son dos vueltas. Es chido, güey. Es chido. ¿Checaron eso? Te dije que ese era bonito, Rafa. Te dije que ese coche se veía bueno. Sí, muy bien. Buena, buena elección. Ah, gracias que estás conmigo, ¿no, güey? No, por favor, güey. No, por favor, güey. No, por favor, se encuentra miedo. Me estoy vengando. Sí. Sería bueno invitar a los muñecos a un... No. Vámonos, ya lo rebasé. ¿Cómo decís eso, Ricardo? Pues al final, güey. Pero ese traje. Al final, güey. Al final, güey. Solo bailando puede perder, güey. Es el chip que tiene el Xbox. Rafa, muchas gracias por aventarte. No, pues... No, pues... Gracias por el contrario. Gracias por aventarte a venir. Aparte vino desde allá, güey. ¿Desde allá? ¿Dónde? Desde... Planepam, Placento. Ah, la madre. Desde la ciudad del rock and roll. Sí, exacto. ¿Ves? Todo el rock mexicano, el chinón. Rafa, muchas gracias. Ahí si quieres volver a decir la página. Al contrario. Las bandas, lo que pueden hacer ahí con ustedes. No, pues, Riff111.com. Bienvenidas todas las bandas. Y, pues, prepárense para el 2015 porque hay una gran sorpresa. Este, mucha gente nos decía del aniversario 10. O sea, que lo teníamos que celebrar como muy fuerte. Pero, pues, nosotros celebramos el 11. O sea, como que post lógica, ¿no? Exacto. Entonces, el año 11 sí va a ser muy representativo para nosotros. Y, bueno, ya está empezando muy... Todavía no acaba el año y ya está empezando ahí como muy fuerte. Muchas gracias. Este, qué bueno que siguen surgiendo espacios, este... Muy creativos. O sea, falta mucho por explotar. Y, sobre todo, pues, que incluyan al rock and roll, ¿no? O sea, eso en verdad, este... No nada más como marca, sino como persona. Pues, lo agradecemos. Imagínate no habernos perdido a los muñecos jugando rayuelas, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo. O a Maniquea haciendo una canción de las ubres de la viuda. Sí, exacto. Por ejemplo. Y lo que falta todavía... O verme a mí jugando. Sí, exacto. Y aparte su depilación ahorita que no se ha olvidado. De hecho, es en serio. Vamos a abrir la foto. Sí, porque perdí, exactamente. Entonces, tenían el coche si ganaba, ¿no? Pero la perdida es... Ahorita la vamos a hacer, Rafa. Claro, es cierto. Vamos a hacer chingos. Pinche chamaco, fuimos de su puta. Esperamos después trabajar contigo ahí en algo, Rafa. No, pues, ahí estamos puestos. Ah, nada, ya nos estudiamos de Ribro. Ahora nosotros sí nos vamos a dar la vuelta. Sí, ojalá las voy a voltear, voy a pensar. Oiga, a ver qué son las de... ¿No voy a conseguir la Apple II? A ver si... A ver si hay muy muchos. No, muchas gracias, Rafa. Ya saben, ahí van a chequear a Riff. Es un proyecto ya más que bien establecido. Una empresa bien hecha y derecha. Y si saben, todas las bandas que estuvieron en zona, las sesenta y tantas, muchas ya han de estar ahí en Riff. Pero ya saben, metanse a riff111.com. Ahí regístense, suban sus rolas, videos, información y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper chido, Rafa. Estamos en contacto, banda. Ya saben, chequen el canal, like, suscríbanse. Y también la página de Riff. Hasta la próxima. Woo! Au!